Hace un año y tres meses, cuatro meses, cuando recién asumía el gobierno de Omar Perotti, el gobierno provincial intervino en el conflicto de los trabajadores de la clínica Sagrada Familia y el término fue, vamos a decretar algo así como la... Sí, digamos, en el medio del litigio el gobierno expropió, provisoriamente o algo así. Sí, escucha lo que decía el secretario de Trabajo de entonces, que ahora es el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, en ocasión de anunciar que se había provocado esta expropiación. Digo, esto lo dijo hace un año y tres o cuatro meses, después el gobernador de la provincia en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del 2020, no este, el anterior dijo que habíamos sumado, ya lo daba como un hecho, 48 camas críticas a Santa Fe, que estábamos mucho mejor porque estaban las 48 camas críticas de Sagrada Familia, que nunca abrieron. Pero escúchenlo a Pusineri, hace un año y cuatro meses, un año y cuatro meses, escúchenlo. Gracias, Dabeo. Hoy materializó una conversación que se había iniciado después de que el gobernador dictó el decreto previendo la ocupación temporal de la clínica, en aquellas conversaciones se había establecido que el dinero que fuera para, de alguna manera, indemnizar el uso por parte de la provincia del inmueble y de las instalaciones, iba a estar destinado a abonar la deuda que el sanatorio tenía con los empleados correspondiente a los salarios del mes de enero. Y a su vez, el compromiso del Ministerio de Salud de relevar al personal que hoy está en disponibilidad para empezar a trabajar y está formado, porque es gente que viene de la salud, para que en el marco de la emergencia se empiecen a desempeñar en ese sector o donde lo destine el Ministerio de Salud. Eso, digamos, se había conversado a partir del decreto y hoy se firmaron los convenios respectivos que, de alguna manera, hicieron efectivo estos acuerdos. ¿La idea es preparar ese lugar para hacer frente a posibles casos en medio de esta pandemia? Esa es la idea, esa es la idea, y de acuerdo a la evolución que vaya teniendo la situación, el Ministerio de Salud podrá ir disponiendo otras finalidades. Bueno, hace un año y cuatro meses que el actual Ministro de Trabajo, Juan Pusineri, decía que sí, que esa clínica era nuestra y que la teníamos disponible para, en el caso de que se produjera un incremento de la situación crítica. Pasó la primera ola, estamos en el medio de la segunda ola y la Sagrada Familia está cerrada. Entonces pregunto, yo sé que es incómodo ahora, yo sé que es incómodo ahora, pero muchachos, ¿qué hicieron con la plata? ¿A dónde fue la guita? ¿Qué hizo el Ministerio durante todo este tiempo para no haberla preparado y haberla puesto en marcha como un, como decía recién la Secretaría General de ATSA, por lo menos como un lugar más de atención de otras patologías? No sé si el caso era COVID, no sé. Ahora, ¿qué hicieron? Porque yo quiero pensar con todo el derecho del mundo, que así como nos mintieron hace un año y cuatro meses, en el discurso, un año entero, en el discurso de apertura, de apertura, digamos, de las sesiones ordinarias, el gobernador dijo que habíamos sumado, que habíamos sumado, que ya estábamos, mejor, porque estaban sumadas las camas, y no estaban, ¿en cuántas otras situaciones que prometieron haber sumado camas no sumaron camas? ¿Cuántos otros lugares de la provincia dijeron haber abierto y no abrieron? No es un tema que lamentablemente se pueda resolver ahora, porque nadie va a ir a abrir la Sagrada Familia y va a meter 40 personales o 50 personas de servicio médico que no tenemos. Pero, ¿qué carajo hicieron durante todo este tiempo? ¿Y qué hicieron con la guita de la Sagrada Familia? ¿Para qué la expropiamos? ¿A quién beneficiamos? ¿Qué negocio hicieron? Para que tengamos un edificio modelo que estaba pintado, lo acaba de decir la Secretaría General de ATSA, estaba en las mejores condiciones, cerrado, cerrado en plena pandemia. ¿Entienden de lo que hablamos? Fuimos los primeros en cuestionar aquel negocio, porque entendíamos que detrás de esto había un negocio. El Estado tiene que resolver esto de manera efectiva. Está bien resolver la cuestión de los laburantes, pero ¿qué hacemos con la clínica? Ahí está, llenándose de polvo, sin funcionar. 48 camas que podrían estar hoy aliviando el sistema de salud santafesino. La dejaron cerrada. La dejaron cerrada. Y no me vengan con la historia de que en realidad perdieron ocho meses, muchachos. Ocho, siete meses. Desde septiembre, que paró la primera ola, hasta ahora, perdieron siete meses. Después se preguntan y se ofenden porque nosotros les decimos inútiles. ¿Qué otra cosa que un inútil es esto? Por otra parte. ¿Y qué otra cosa que un inmoral anuncia que expropió, puso en marcha y está en funcionamiento, y al final no está en funcionamiento y nunca estuvo en funcionamiento? ¿Y la otra? ¿Cuánta guita nos costó? ¿A los bolsillos de quién fue a parar esa guita? ¿Quién se benefició con todo esto? ¿Esa guita dónde está y a dónde falta hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.